Música 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 En uno de quinientos no se me olvida Bien pues bueno ahí están los teléfonos Del mariachi oro Para que lo anoten Lo guarden Mariachi juvenil de oro ¿Por qué de oro? ¿Por qué de oro? ¿Así cobran? Ah pura calidad Tres cincuenta y tres cincuenta y tres Seis cincuenta y sesenta y nueve Y si me regalan el milagro de tus ojos Pa' mi chaparrita Ya antes de que empiece a repartir la comida Que ahí viene ya la vi Ya vi las carnitas Ay 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 Ánimo muchachos Que el tiempo de satélite es caro Que siguieron Y saludos Morelia Ok ok Si que al rato dicen Al rato dicen los mariachis Que hay que Que con uno de quinientos no se les olvida la canción Bueno Ya me la repartieron Ya llegó el que andaba ausente Esos paisanos que andan ausentes Venganse ya pa' Jiquita O pa' Michoacán donde asaba Donde asabas Donde asabas Lokaource Donde asabas ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música